Hola, soy Alberto Plaza. El 27 de febrero del 2010, Chile fue azotado por uno de los terremotos más grandes de la historia de la humanidad. Minutos después, un tsunami borró por completo cientos de kilómetros de costa, llevándose el esfuerzo de toda una vida de miles de chilenos. Ante esta tragedia, 28 artistas latinos de 13 países diferentes hemos unido nuestras voces para decirle a Chile que no está solo. Que también, desde la música y la poesía, la ayuda está en camino. Tú también puedes ayudar, comprando la canción en los sitios de internet que aparece al final de este video. Un clip, un ladrillo para una nueva casa. Había esperanza, rondaba el amor. Teniendo sus alas, quería evitarle a los hombres el dolor. Decía la historia, no quiero contar ninguna locura. Un sueño que todos podemos realizar. Que se eleven las voces, en una canción, se junten las manos, se logren la unión. Que cante la vida, por todo rincón. Que se abran caminos y se encienda el sol. Y están los que piensan, solo en destruir. Y están los que creen, que todo es en vano y que el mundo va a morir. Y estamos nosotros, para despertar. El sueño perdido, el sueño que todos podemos realizar. Que se eleven las voces, en una canción. Que se junten las manos, se junten las manos, se logren la unión. Y cante la vida, por todo rincón. Que se abran caminos y se encienda el sol. Que se eleven las voces, en una canción. Que se junten las manos, se logren la unión. Que cante la vida, por todo rincón. Que se junten las manos, se logren la unión. Que se junten las manos, se logren la unión. Que se junten las manos, se logren la unión. Que se junten las manos, se junten las manos, se logren la unión. Que cante la vida por todo el rincón Que se abran caminos y se encienda el sol Gracias por ver el video